Juan Sánchez Álvarez, 40 años, de Azcapotzalco. Quiero mandar un saludo a toda la mesa. ¡Los estoy viendo por internet! Y hoy, las chicas del programa se ven muy guapas. En especial, la chica de verde. ¿Quién es? Rubí Esmeralda, esa chica de verde guapetona. Nuevamente, Miroslava. Complaciendo a todos sus fans. ¿Cómo cuántos sumarás ya? ¡Ah! No sé. Espero que sean más de tres. Pedimos que venga Mariel y Osiris que deje de contestar. Y pum, así a bailar, por favor. Ahí voy. Gracias. Oye, espero tu regreso Mira, tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual En nuestro nido Todo te ha esperado regresar Trinos de Senzontl en la mañana Trinos de Senzontl en la mañana Trinos de Senzontl en la mañana Y en la vieja playa llora el mar, pasan los cocuyos cual cascada, todo en nuestro nido sigue igual, con toda esa belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya. Vuelan las gaviotas embarradas y en la vieja playa llora el mar, pasan los cocuyos cual cascada, todo en nuestro nido sigue igual, con toda esa belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. ¿Cómo dice? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Vuelve ya. Vuelve ya. y su grupo de bailarinas interpretando este éxito de los años 60 de las fiestas reventadísimas de los años 60 el nido era de la sonora santanera y sonia lópez de arturo bárcenas espérame no te lo doy mal bueno si te lo doy arturo cruz bárcenas homero que también tenía ladrón si la han cantado puros éxitos de sony en pura mi caprichito híjole no me acuerdo de éxito no te acuerdas el ladrón más abajo no a ver a ver a ver yo les bailo y que mariana cante quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mis sueños se turbó un hombre parado con algo me apuntó encendí la luz cuando vi que era un ladrón cuando me miró yo temblando lo miré cuando me abrazó ya sin habla me quedé salga de la cama enseguida me ordenó yo lo voy a decir y mira lo que pasó que se desmayó ven y ven y ven ladrón suelo ven pero ven y ven y ven a robarme a mí y también a la compañera ven y ven y ven y ven a en suelo ven pero ven y ven y ven a robarme a mí cuando me miró yo temblando lo miré cuando me abrazo yo sin habla me quedé salga de la cama salga de la cama enseguida me ordenó yo le voy a decir y verán lo que pasó que es lo que pasó que se desmayó ven y ven y ven ladrón suelo ven pero ven y ven y ven a robarme a mí solo ven y ven y ven ladrón suelo ven pero ven y ven y ven a robarme a mí como ven y ven y ven y ven y ven y ven Essentially método como ven y ven y ven no señor chet b ¿Qué te pasó? Se desmayó. Ven y ven y ven a lo suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Ay, pero ven y ven y ven a lo suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. 81 años en Pantiplan, Isabel Mota Velázquez, en la casa del adulto mayor Elena Poniatosca, tiene como 30 admiradores Miroslava. Que cuente con nosotros. Tengo el gusto de conocerlos casi a todos ustedes. Gracias.